Aquí si no hay dinero, no hay justicia. Que llegas al juzgado y le dices, ¿de qué acusan a mi hijo? Y solamente me dicen, pues de la infuencia organizada y secuestro. Y le digo, ¿y qué hay que hacer? Pues nada, señora, esperar. Licenciada, ¿qué le ayudó? Nada, tiene que esperar. ¿Y qué podemos hacer? Nada, esperar. El proceso de su hijo es muy largo y tiene que esperar. Así se han ido cinco años. Dice que cuando él llegó allá, lo estuvieron en una celda donde es como un congelador. Los tienen sin ropa, completamente sin ropa, sentados y con el aire a todo lo que da. Desde el momento que a mi hijo se lo lleva y me lo mantienen en comunicado dos días. Y hasta el tercer día en la madrugada me informan. Y la autoridad se lava las manos diciéndome que yo no hice las cosas bien para pelear su derecho de él. O sea, así me lo dijo, que yo no puedo pelear con el corazón de madre. Seguridad y custodia, porque todos mis castigos han sido por cosas que ellos han dicho, que he hecho, incluso yo he dicho, compruébamelo, están tus cámaras. Como familiares no se tome en consideración lo que nosotros decimos o pedimos. Para ellos es ley, lo que cualquier personal del centro diga, eso es. En cuanto a cuestión médica, pues es una lucha también, porque pues uno tiene que depositar. Si él está enfermo y necesita medicamentos, trabajo social solamente habla y necesita medicamento y hay que pagarlo. No permiten que uno, pues aquí lo pueda conseguir más barato. Eso tiene que ser del medicamento que se refiere a su autorista. Primero lo iban a trasladar y se le hicieron todo el tipo de estudios que pidió el juez. Después que no se podía trasladar porque venían las elecciones. Después que porque venía el cambio de director del penal. Después que ya estaba todo, que ahora ya no se podía trasladar, que porque eran unos presos peligrosos y que a la cárcel que los traían, pues no eran aptos para esa cárcel. Supuestamente él está en un lugar de reinserción social. Ahí no lo están preparando, solamente lo están aislando de lo que es la sociedad. Aquí la tecnología avanza y él comentó algo muy chistoso. Yo ya no sé, mamá, desde el 2014 cómo es una moneda. Yo ya no sé, mamá, cómo es un celular ahora. A mí nada más me dicen que hay WhatsApp. A mí me comentan que hay esto por las cartas que se le llegan. Pero él no sabe de comunicación. Yo ya no sé, mamá, cómo es un celular ahora. Yo ya no sé, mamá, cómo es un celular ahora. Yo ya no sé, mamá, cómo es un celular ahora. Gracias.